Vamos a ver, esto es lo que hay que proteger Estos misilacos, estos misilacos Mierda Joder, es que es muy grande Mírale Vamos a ver A ver si sirve Vamos a ver Una buena La reba ground forces are making a push Hold your ground Protect those tanks until we can get a shot You heard it, people Get ready There they are Perfecto, perfecto 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 ZGT ZGT Joder, que caos Esto es una guerra Franco izquierdo Franco izquierdo será por aquí, ¿no? Me lo dejo Me lo dejo Uy, la cabecita 2 Y a este, otro 2 Uy, eso no me gusta ese sonido Uy, a mí me gusta las tetitas Y pulito Y pulito Muere, 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 muere Muere, muere, muere Uy, sí, pues viene otra Y yo soy munición De la pistola Y liar acá Y liar acá Y liar acá Y liar acá Uff Mírala, mírala Garros, barros Uy, como Uy, como me coja Uy, como me coja Una ayudita no vendría nada mal Ya está Ya está Ya está Ya está ¿A dónde vas tú? ¿A dónde vas tú? Ah, ahí he fallado Uno Dos Tres Ahí Dale, dale, dale Dale A ver si resistes esto Cabrón No ¿Qué pasó? El reyper está todavía más cerca de la espalda Nos quedamos con dos Y no hemos conseguido un maldito Te necesitas permitir que el reyper se mueva de la espalda Y más cerca de nosotros Comandante, el hammer está se desplazando en cada turno El reyper se desplazando en tu lugar Estamos en el camino a ti Hold on, comandante Hold on Dios, más está llegando Hold on, everyone We can do this We're about to find out Here they come Uff Pues vienen más Solo el aperitivo Y que no salta cuando yo quiero Y que no salta Y que no salta Uff Y que me bajan Y que me bajan Y que me bajan Joder, vienen Vamos Arriba Arriba Vamos tú Joder, y otro Y viene otro Y viene otro ¿Cuántos vienen? Ya no sé a cuál le nos da ¿Cuál no? Está cogiendo más mala pinta Uno Dos Tres Salta Ahora Arriba, arriba Arriba Uno Salta Uno Dos Ah, falla Uno Dos Este no lo cuenta Sí, pero viene otro Uno Dos Tres Uno Dos Y mientras Garrus Que se está defendiendo Con quien le esté tocando Que no sé con quién es Pero ahí lo está dando todo Ya era mucho pedir Joder, es que está peleando Contra Contra Tres Arriba No, contra Cuau Salta Salta Otro Fuera La cabecita La cabecita Uh Vale Otro menos Ahí los chicos Ánimo Ánimo Que queda poco Que queda poco Uh Y un cosechador encima Joder Madre de Madre del amor Madre del amor Madre del amor Esto que no le haga nada ¿No? Muere Muere Uf Que leche Sí, pues la tenemos encima ya Eh Y va a disparar a los camiones Uy Como vengan más Uf Uf Que me ha matado Pero bueno Que me ha matado De un rayo Y que vienen las basís ahora Míralas Míralas Mírala 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 No sé si hay una dos Madre mía Madre mía Madre mía La música se vuelve loca Ahora sí Dale con todo Dale con todo Cuidado Cuidado que explotan Y yo soy municiado Uf No me ha esquivado Uy Mira lo que tengo aquí Mira lo que tengo aquí Lo que tengo aquí Arriba, arriba, arriba Un, dos, uff, y tres Un culito en la pierna, perfecto Uy, ahora sí que hay que tirar Uff, me ha precipitado, me he precipitado Me he precipitado Ya hay que renunciar Joder Vamos a por, uy el rayo Vamos a por munición Ahí está Dale con todo, dale con todo Dale con todo, se va Uy el rayo Uy el rayo Joder, no veo nada, no veo nada Bueno, eso me lo como, pero yo te disparo Mira como arde, mira como arde Joder, y aquí hay otro, y aquí hay otro Joder Joder, como bajan Madre, madre, madre Madre mosa Y a ver quién va ahora A cerrarlos A cerrarlos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Ya lo tienes! ¡Ya lo tienes! ¡A ver si ahora sí! Ahí van, ahí van, ahí van Te lo has comido ¡A buenas horas! Joder, ¿estaban esperando ahí? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿Esto, esto es nuevo? ¿Está bien? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ánimo! Bueno, parece que de momento tiene más coherencia las cosas. Se explican mucho mejor. De momento. Uy, un abracito, un abracito. ¡Ánimo! ¡Ánimo! Vale, vale, vale. ¿Esos son los cuidadores? Puff. Encima golpea a mi, macho. Shepard. Shepard. Anderson. ¿Estás aquí también? Las frases no... no dan lugar a dudas. O quieren dejar todo definido, definido para que no haya quejas. ¿Estás bien? Me siento como la muerte. Pero estoy moviendo. Está oscuro. Hay un restante de humanos. Parece familiar. Estoy en un camino oscuro. El camino. Me recuerda de tu descripción de la base de colectores. De acuerdo. ¿Crees que están haciendo un reaper aquí? Claro. ¿Estás seguro? ¿Están los centros en la tierra? Y luego enviando las personas aquí para ser procesados. ¡Gracias abominación! Voy a seguir adelante. El más rápido que nos descanamos de estos colectores a la Hedra, la mejor. Los truces no van a seguir. Pero ¿dónde estamos estamos? Sí. Sí. No parece como cualquier parte de la ciudad de la Hedra.